Y nuevamente los elegantes de Javier Quiero decirte mi vida que no hay en el mundo nadie como tú Ya no es la cara más bella que cualquier persona que pueda existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz a mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti ¡Gracias!